o que aquí estamos en otro vídeo tutorial nada de un minuto en esta ocasión lo que vamos a hacer es parecido al anterior ok vamos a estar utilizando solamente el pulgar y el meñique la quinta vamos de esta forma una vez más vamos a hacerlo lento para explicarlo tenemos aquí la octava dejamos un espacio una tecla y hacemos la quinta son ideas que puedas hacer en tus canciones por ejemplo nos vemos entonces en el próximo vídeo dios te bendiga